Señor maestros y músicos, fuerte el aplauso, no se escuchan, no empiecen, el aplauso es la animación la que esté chineando, tiren al niño, aplaudan y luego lo callan, si se caen no se golpean y el aplauso es así, eso dice el ritmo salvadoreño bienvenidos a la Cosmán, para ese granito de arena, ritmo de cumbia, dice hola buenas tardes mi gente, El Salvador, yo creo que si, los salvadoreños apoyamos mucho al principio yo no miraba ninguno por aquí, pero me parece que ya se nos ha ocurrido un poquito de gente tenemos problemas con el sonido, vamos a aberturizar, desde la mayoría estamos peleando con eso pero lo importante que estamos llevando a cabo es ahora que esta gente está haciendo para los ratificados de El Salvador ya que lo necesita, de verdad, por aquí pedieron, quiero mandar un saludito a SPEN, la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador no sé si ya se fueron o están por ahí todavía, que buena onda por esta gente que está llegando a cabo todo esto y por supuesto al Comité Salvadoreño Independiente de Nueva York y nuestro amigo Manuel Morales que está también aquí, a la hora de todos ustedes somos Guanacos Bank, como les vuelvo a repetir, tenemos problemitas de aquí en el sonido no sé qué es lo que pasa con el bajo, vamos a tratar de levantar un ratito yo también un poquito afónico, ya que hemos sacado estos días seguidos pero aquí estamos, lo importante es lo que estamos haciendo por nuestros paisanos en El Salvador que sí lo necesitan, estoy viendo algunos videos ahí en la televisión y de verdad me conmoví mucho, me conmoví demasiado ya que esta gente está necesitando nuestra ayuda estamos aquí en un país donde lo tenemos todo, donde tenemos la posibilidad de conseguir lo que queremos entonces podemos echarle la mano yo sé que todos los que estamos aquí con su presencia algunos que han donado algo por ahí, no sé también, algunos efectivo y pues eso es lo que importa señores, que seamos solidarios en estos momentos así que Guanacos Bank, no sé qué es lo que pasa maestro arregla algo ahí